Siete descargas de Bambi Bucket por hora se intenta apagar los incendios forestales en los cerros Bellavista y Auqui que arden desde ayer en Quito. Las autoridades evalúan cuántas hectáreas se han consumido y las pérdidas que dejan los nueve incendios forestales en Quito, cuya magnitud se observa desde el aire. Al menos diez viviendas se perdieron y dos negocios fueron afectados por el fuego en los sectores de Bellavista y el barrio Bolaños. El Ministerio de Agricultura autoriza la importación de 95.000 toneladas de maíz que llegarán a partir de la última semana de noviembre. Dieciséis mil reces no tienen alimento como consecuencia de la sequía, por ello cayó la producción de leche y queso en Bolívar, Cotopaxi y Azuay. Israel bombardea el sur de Líbano contra objetivos de la guerrilla de Hezbollah. La ofensiva de hoy deja 50 muertos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Televistazo con lo destacado de la jornada. María Isabel. Hola, Gaby y amigos. Iniciamos con la situación de los incendios forestales en Quito. El incendio no cesa en los bosques del nororiente de Quito. Han sido 24 horas de arduo trabajo para sofocar las llamas en Huápulo, pero el viento reaviva el fuego. Valeria Navarro está en el sitio para contarnos cómo avanzan las labores. Valeria, ¿cuál es la situación? Gabriel, amigos televidentes, muy buenas tardes. Nos encontramos en el barrio Perla Quiteña y a mis espaldas ustedes pueden observar lo que es el Cerro Auqui en llamas y con columnas de humo. Es la parte sur oriental lo que podemos observar y toda la avenida Simón Bolívar que recorre el sector de Huápulo y también el Cerro de Auqui ha sido cerrado. Es lo que ustedes pueden ver en pantalla, son columnas de humo. Cada vez que sopla el viento el fuego se reaviva. Ustedes pueden ver incluso no solo humo, sino también llama. Al fondo pueden observar llamas. Cuando llegamos al sitio vimos algunas aves abandonar ya su hábitat, volar de aquí por los incendios que se registran acá en la capital. Los helicópteros sobrevuelan alrededor de seis, siete veces en una hora para intentar llevar agua y depositar en estos sectores. No es el único que está activo, son nueve incendios que se registran en la capital. Y a nuestra derecha también vamos a observar cómo se encuentra Huápulo. Es una tarde llena de humo. Un humo que no solamente es gris, sino como ustedes pueden observar también ya es negro. En la parte de Huápulo vamos a observar nosotros columnas de humo que incluso llegan a los barrios que están en la parte superior, incluyendo la avenida González Suárez. Recordemos, amigos ciudadanos, que están cerradas todas las vías acá en la avenida Simón Bolívar por la cantidad de humo que se registra en la zona. El incendio empezó a las dos de la tarde el día de ayer y los vecinos indican que los bomberos llegaron a hacer sus labores. Y como ustedes pueden ver en pantalla, sobre el río Machángara. Esta es la devastación que se registra hasta el momento acá en uno de los puntos más críticos de la capital. Y nosotros hemos preparado un informe. Hemos ido a cada punto donde están los bomberos para ver cómo se hace el trabajo. El fuego no se apaga, columnas de humo se desprenden de los bosques del nororiente de Quito. Helicópteros sobrevuelan Huápulo y el cerro Auqui para descargar agua. En una hora se realizan siete sobrevuelos en cada punto, pero no es suficiente. En la avenida Simón Bolívar, en el sector de Huápulo, trabajadores de fábricas ayudan a los bomberos a descender las mangueras por las quebradas. Los bomberos han trabajado 24 horas y las columnas de humo continúan nublando Huápulo. Con el viento, las llamas reaparecen y se acercan a los postes de luz. Trabajadores municipales colaboran con la limpieza de escombros que arroja el fuego en la calzada. En San Juan Alto, al sur occidente del cerro Auqui, 25 bomberos combaten otro flagelo para evitar que las llamas lleguen a la zona urbana. A pocos metros de distancia se ubica la avenida Simón Bolívar y la interconexión de la ruta viva que conduce al aeropuerto. Ciudadanos se han solidarizado con los bomberos llevándoles bebidas y comida. Les agradecen por su trabajo y se retiran de inmediato para no entorpecer las labores. Lo que ustedes observan en pantalla en vivo es el barrio Bolaños, la parte de atrás del barrio Bolaños y está en llamas. Esto se reactiva constantemente con el fuego y en este preciso momento se reactivó, se abrió la avenida Simón Bolívar para los carros que conducen. Porque estaba cerrado, porque había tanta cantidad de humo que había peligro para los conductores en pasar por esta zona. Es lo que les contamos, que es la situación que se vive y el trabajo que están realizando los bomberos en nueve puntos de la ciudad. Guápulo es uno de los sitios más críticos y lo que está ahorita jugándose es una de las reservas ecológicas que se encuentra sobre el río Machangara. Ahora volvemos con ustedes de Estudios que tienen más información. Muy buenas tardes. Y justamente el barrio Bolaños es el más afectado por el incendio de la tarde de este martes. Las llamas consumieron siete viviendas. En el sector está ahora Paul Romero. Hola, Paul. ¿Cuál es el panorama a esta hora? María Isabel, buenas tardes. Es desolador el panorama aquí en el barrio Bolaños. Estamos uno de los más afectados por el incendio de este martes y, por supuesto, también la madrugada de este miércoles. Aquí en una pequeña vivienda que fue totalmente calcinada por el fuego. Observan ustedes en las imágenes lo poco que quedó, que son fierros retorcidos de un pequeño emprendimiento que tenía esta familia y que quedó prácticamente destruido por el fuego. El zinc que cubría el techo está también prácticamente desbaratado. Y, desde luego, las familias que han sido perjudicadas por el incendio tuvieron que ser evacuadas. Según la Secretaría de Seguridad del municipio, son 83 familias que fueron evacuadas en el transcurso de la noche y madrugada por seguridad, porque el fuego alcanzó hasta este sitio. Acá está ya la carretera principal de Bella Vista, que permite el acceso a la capital de la República y conecta con el Valle de Cumbaya. Y ha llegado también ya alguna ayuda a las personas perjudicadas. Ustedes observan en las imágenes, son 18 aves que fueron totalmente calcinadas por el fuego. Están ahí, tendidas en el piso que pertenecen a esta humilde familia de la capital de la República. Y decíamos que poco a poco está llegando la ayuda, agua, por supuesto, víveres para los afectados. Y las personas que tienen problemas de salud han sido transportadas a casas asistenciales para que reciban atención médica urgente. Pero de los detalles de lo que ocurrió en el transcurso de la noche y madrugada de este martes y miércoles y las casas afectadas, los daños los presentamos en el siguiente informe. El barrio Bolaños, en el sector de Bella Vista, norte de Quito, fue el más afectado por el incendio de este martes. El fuego consumió siete viviendas, según el último informe de la Secretaría de Riesgos del municipio. Todas tienen daños estructurales, pero la más afectada fue esta casa que se quemó totalmente. Las pertenencias de la familia Chávez, de seis integrantes, quedaron en cenizas. El techo cayó en llamas al piso y el fuego consumió las camas, cocina, ropa, refrigeradora, lavadora y otros objetos. Esta familia perdió hasta los cuyes que se calcinaron en unas jaulas cercanas a la casa. En otro sector de Bella Vista se quemaron tres viviendas. Aquí explotaron dos tanques de gas. Una adulta mayor logró ser evacuada por los vecinos antes de la propagación del fuego. Un taller de carpintería con 36 años de funcionamiento también quedó en cenizas. Las pérdidas para sus dueños ascienden a 15 mil dólares. Otro negocio afectado fue esta cerrajería, que por el material inflamable se destruyó totalmente. Una cosa imposible, algo que uno nunca se imaginó vivir en estas... Solo Dios sabe cómo nos mantiene todavía en pie. En Huápulo, una vivienda deshabitada quedó solo en paredes. Los bomberos lograron controlar el incendio al amanecer, pero en el transcurso de la mañana el fuego se reactivó en las vigas de madera que seguían humeantes. Claro, nosotros cuando bajamos estaba quemando la casa de mi vecina, la que está calado. Mi hermano tumbó la puerta y como pudimos apagamos el incendio porque no había nadie. Igual la casa donde sí se quemó, apagamos al principio el incendio, pero lastimosamente en la madrugada se quemó. Durante la noche y madrugada de este martes, las familias de 107 viviendas fueron evacuadas. 83 de Bolaños, 22 de Bella Vista y 12 de Huápulo. Ustedes observan en este momento las imágenes de Huápulo, este sector importante de la capital de la República que está cubierto prácticamente con humo. Y lo que inquieta y preocupa es que en algunos sectores de este sitio se están reactivando de a poco focos de incendio. Y el humo que se propaga con el viento y por supuesto también la ceniza que tiene partículas especiales, algo de fuego con lo que está totalmente quemado y lo poco que queda se reactiva automáticamente el fuego. Y esto es lo que inquieta a los bomberos que desde muy temprano están nuevamente tratando de sofocar esos pequeños incendios que podrían perjudicar nuevamente a la capital de la República. Y en el fondo el cerro Aoki, desde este lugar podemos observar que prácticamente medio cerro se ha quemado. Ya los árboles, lo poco que queda de la vegetación está totalmente quemada y el piso se observa con mucha ceniza. Y esa ceniza se levanta con el viento y perjudica desde luego a las personas que están en estos sitios. Y eso es lo que se ha recomendado por parte de las autoridades de salud, utilizar por ejemplo mascarilla y además también otro tipo de prevención para evitar daños en las personas que quedan en este lugar que han llegado a custodiar sus bienes. Vamos ahora, agradecemos a Paul Romero y vamos ahora a otro punto crítico. El cerro El Aoki, bomberos de Santo Domingo de los Sáchilas llegaron a la zona para ayudar a sofocar las llamas que continúan activas. Ana María Palacios recorre el sitio. Ana María, bueno, cuéntanos cuántos puntos calientes se han logrado identificar en el cerro. Hasta el momento se han identificado siete puntos de fuego aquí en el cerro Aoki, en la parte baja al lado de la avenida Simón Bolívar, a la altura de la ruta viva evacuaron a las personas que transitaban y se cerró la calle en ambos sentidos. Llegaron bomberos y tanqueros con agua para ayudar a mitigar el fuego que está avanzando hacia la parte sur. Incluso podemos ver en las imágenes en vivo en la parte baja, se trata de que no llegue el fuego hasta la ruta viva. Llegaron bomberos y tanqueros con agua para ayudar a mitigar el fuego. En la mañana hicimos un recorrido por el sector y les hemos preparado un reportaje. Varias columnas de humo salen desde el cerro Aoki en el nororiente de la ciudad, debido al incendio forestal que comenzó la tarde de ayer. Hasta la parte sur del cerro llegaron bomberos para organizar la logística y mitigar puntos de fuego. El incendio está controlado, estamos evitando el avance del incendio, pero existen puntos lumiantes, puntos calientes que pueden causar una reinición del incendio. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es proteger la parte, los flancos donde se ha quemado y donde empieza ya la parte vegetal, para evitar esta propagación hacia el bosque. Están recibiendo apoyo de helicópteros aéreos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y de los bomberos, que están realizando descargas de agua en las partes más calientes. Están evitando que el fuego se reinicie y se expanda. 25 personas trabajan en la parte baja, cerca a la avenida Simón Bolívar. Los vecinos del sector ayudaron en la noche a apagar el incendio. El paisaje es desolador y se entristecen por la destrucción de la naturaleza. A nosotros todos afectados, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, los niños, ocho pedazos. Aquí los bomberos llegaron a las 11 de la noche. En la parte baja del cerro están bomberos de Santo Domingo de los Sáchilas, que llegaron a las 3 de la madrugada. En este momento están haciendo trabajos de enfriamiento. Estamos con un contingente de 16 personas, 16 bomberos, con dos vehículos de ataque. La refrigeración consiste en apagar los pequeños pocos que existen en el área que ya ha sido controlada. No hay personas afectadas, pero sí se destruyó parte de este cerro. El cerro Auque es uno de los puntos más críticos del incendio de Quito. En las imágenes en vivo podemos ver cómo los bomberos tratan de mitigar el fuego que quiere bajar hacia la avenida, hacia la ruta viva, al lado de la avenida Simón Bolívar. Varios de ellos ya han llegado desde la mañana porque temprano no había estos puntos de fuego en esta parte. Se había quemado la parte norte del cerro Auque. Ahora vemos que quiere avanzar el fuego a la parte sur, incluso bajar a la avenida Ruta Viva, que es lo que los bomberos están trabajando arduamente para que esto no se dé. Algunos automóviles están circulando a pesar de que están cerrados los carriles de norte a sur y viceversa. Nosotros continuaremos informando desde el cerro Auque. Continuamos contigo, Marisabel. En tanto, el Ministerio de Educación informó que las clases en escuelas y colegios del Distrito Metropolitano de Quito continuarán en modalidad virtual hasta este viernes 27 de septiembre. La decisión es obligatoria para las instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. El Ministerio informó que los actos por el día de la bandera previstos para mañana quedan temporalmente suspendidos. Las medidas se han tomado para precautelar la integridad de la comunidad educativa, que puede sufrir afecciones por la cantidad de humo en el ambiente de la ciudad capital. Y Quito vivió una tarde y noche de desesperación ante el avance de los incendios en diferentes sectores del norte. Bomberos, policías y militares con el respaldo de la comunidad evitaron que se pueda generar más afectaciones. Patricio Díaz tiene un resumen de la dura jornada que vivió la capital este martes. La primera alerta fue a las 9 y 50 de la mañana en San Isidro del Inca, en el norte de la ciudad. Mientras los bomberos luchaban contra ese flagelo, cerca de la una de la tarde recibían alerta de otros sectores. La ciudad tenía ya 7 incendios simultáneos, pues se sumaron el Cincholagua, en el Valle de los Chillos, el Ichimía y otro Nono. Además de 20 conatos por quema de desechos y que no llegaron a las 2 hectáreas. El humo cubrió el norte de la capital, pero conforme pasaban las horas, las cosas se complicaban. La avenida Simón Bolívar se cerró, cortando una de las principales conexiones entre el norte y sur de la ciudad. Las llamas llegaban hasta la vía y subían hacia el parque metropolitano. Más adelante, en Guápulo, el fuego crecía rápidamente, obligando a cerrar el túnel Guayasamín y afectó al barrio Bolaños con el que colinda. 40 familias que ahí habitaban luchaban para evitar que el fuego llegue hasta sus viviendas. Una labor difícil porque se acercaba cada vez más. Las llamas incluso se veían sobre la vía. Luego se escuchó la explosión de tanques de gas. Pero el incendio no detuvo su camino y fue hacia la parte alta. Llegó hasta el sector de Bellavista, donde viviendas y edificios tuvieron que ser evacuados. Los que se quedaron luchaban para impedir que las llamas sigan creciendo y afecten sus casas. Con cadenas humanas lanzaban agua desde las terrazas. El fuego no se detenía. Dos casas fueron afectadas y también una familia perdió su espacio de trabajo. El fuego recorrió la ladera y saltó hasta la zona de la González Suárez sobre el túnel Guayasamín. Ahí recorrió la quebrada y fue subiendo hasta el filo de la calle. La fuerza del viento afectó todavía más y las llamas generaron la desesperación de los moradores. Organizados enfrentaron el fuego y el humo que cubría todo. Adultos mayores y niños fueron evacuados. ¡Lámano, lámano, lámano! ¡Sácame, sácame! ¡Nadie, nadie, 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 nadie! Bomberos, policías, militares y la comunidad lucharon juntos sin descanso hasta pasadas las nueve de la noche en todos los barrios y consiguieron así controlar las llamas. Sin embargo, otras alertas llegaron a esa hora. En el trébol, una nueva emergencia por fuego y luego otra cerca de las once de la noche en la feria. Los bomberos se mantuvieron hasta la madrugada tratando de enfriar los lugares aún humeantes y monitorear las zonas para que no se reinicien los incendios. El sur del Líbano está bajo nuevos ataques de Israel. Las fuerzas de defensa lanzaron otros bombardeos después de denunciar que la guerrilla de Hezbollah disparó un misil con dirección a Tel Aviv. Mientras tanto, la República Islámica de Irán, auspiciante de Hezbollah y enemiga de Israel, aseguró que estos ataques no deben quedar sin respuesta. Las sirenas sonaron al amanecer en Tel Aviv. Alertaban sobre el disparo de un misil desde el sur del Líbano. Y segundos después, un cohete del sistema de defensa lo interceptó y destruyó en el aire. El movimiento islamista libanés afirmó que el objetivo del misil era la sede de Mossad, la agencia de inteligencia exterior de Israel. La respuesta no tardó y la ciudad de Nabatille recibió bombardeos de gran alcance. Una vez más, Israel asegura que van contra estructuras y oficiales del grupo Hezbollah. Han atacado 1.600 objetivos en Líbano en las últimas 24 horas y aseguran que las explosiones secundarias que se han producido son porque Hezbollah esconde armamento y municiones en casas de civiles. El vocero del gobierno israelí dijo esta mañana que Líbano y la organización terrorista que opera bajo la dirección de Irán son responsables del aumento de la inseguridad y que están en violación del derecho internacional y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La República Islámica de Irán, por su parte, cierra filas en defensa de Líbano y de Hezbollah. Ante una multitud que gritaba, muerte a Estados Unidos, principal aliado de Israel, el ayatola Ali Khamenei, líder supremo iraní, decía que los ataques no alcanzan para poner a Hezbollah de rodillas, que al final ellos tendrán la victoria. Y en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Irán, Masoud Pesashian, arremetió contra Israel por los ataques en Líbano y contra los palestinos en la franja de Gaza. El terrorismo de Estado israelí, naturalmente ciego, no puede quedar sin respuesta, dijo. La responsabilidad de todas las consecuencias recaerá en aquellos gobiernos que han frustrado los esfuerzos globales para poner fin a la catástrofe y tienen la audacia de llamarse a sí mismos defensores de los derechos humanos. Los ataques de hoy han dejado 50 muertos, elevando el total de víctimas fatales en Líbano a más de 600 en tres días de ofensiva de Israel. El Ministerio de Agricultura autorizó la compra de 95.000 toneladas de maíz por la sequía que vive el país. Los detalles de la medida en breve. El gobierno autorizó la importación inmediata de 95.000 toneladas de maíz. A finales de noviembre se evaluará si se permite una segunda importación del cupo correspondiente a 2025. El Consejo Consultivo del Maíz determinó que el déficit de este producto es de 145.000 toneladas. Adriana Bermeo con el informe. Ecuador adelanta la importación de maíz. El Ministerio de Agricultura autorizó que se compren 95.000 toneladas de maíz a productores de otros países como Argentina y Brasil. La decisión se tomó la noche del martes tras una reunión de casi tres horas con el Consejo Consultivo del Maíz, que está conformado por el gobierno y siete representantes de productores e industriales, agricultores, ganaderos y avicultores, quienes determinaron que el déficit de maíz en el país es de 145.000 toneladas. Hemos establecido un primer cupo de lo que nos corresponde importar al 2025 por 95.000 toneladas métricas y luego un segundo cupo que va a estar supeditado al cumplimiento del pago. Ese acuerdo de pago se refiere a que el valor mínimo que se debe cancelar por el quintal de maíz es de 16 dólares con 50. Actualmente cuesta hasta 22 dólares con 50. La importación llegará al país entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre. El precio por quintal será de 14 dólares con 70 centavos. Mientras tanto, los productores de maíz aseguran el abastecimiento y los industriales se comprometieron a comprar toda la producción nacional. Estamos esperando la cosecha de verano. A base, ese es el stock que va a haber, que va a tener los señores industriales y fabricantes balanceados. Esa cosecha ayuda, pero va a durar hasta diciembre. Este año hay menos maíz en el Ecuador por dos factores, la sequía y la diversificación de cultivos. Los agricultores de los ríos cambiaron 20.000 hectáreas de siembra por otros productos, palma africana y cacao, que representan 100.000 toneladas menos de maíz. La sequía ha puesto en jaque al sector ganadero de la sierra, afectando de manera severa a Bolívar, Cotopaxi y Azuay. La falta de agua ha reducido la producción de leche y queso, mientras los pastizales secos apenas brindan sustento a las reces. Odette Camacho nos informa. El agua se ha vuelto un espejismo para los ganaderos de la sierra. Los ríos, que antes alimentaban sus tierras, ahora son apenas hilos de agua que no logran saciar la sed del campo. La sequía ha dejado su huella profunda en las provincias como Bolívar, Cotopaxi y Azuay. Los pastizales secos ofrecen poco alimento a las vacas, que buscan algún rastro en los suelos agrietados. En Bolívar hay 150.000 cabezas de ganado, y el 40%, unas 60.000, enfrentan los efectos del clima extremo, hambre y sed. Unos 2.000 ganaderos intentan paliar la crisis con soluciones alternativas como la sobrealimentación. Compran rechazo de banano o cortan hierbas para mezclar con caña de azúcar. En el recinto Galápagos, Cantón Echeandía, Javier Barragán necesita conseguir 25 sacos de estas hierbas para alimentar a sus 50 reces. Normalmente yo producía un promedio de unos 100 litros diarios. Ahorita estoy alrededor de unos 60, 70 litros diarios. O sea, 40 litros significa más o menos como unos 16 dólares diarios al precio actual, que no es tan bueno. En Bolívar, cada vaca producía un promedio de 13 litros de leche al día. Sin embargo, la falta de alimento ha reducido esa cifra a apenas 8 litros. La elaboración de productos derivados como la carne y el queso artesanal o semimaduro ha caído hasta un 50%. Algunos ganaderos se ven forzados a vender sus reces para evitar que sigan perdiendo peso y con ello su valor comercial. Ya estaba aquí también, como está, ahí sale unos 300, 350, pero si estuviera mejor el campo, estuviera lloviendo, ya se vendía unos 400, 500. En Cotopaxi, la ganadería es un pilar esencial para la economía de la tacunga, salcedo, pujilí y saquisilí. En la provincia, 29 mil ganaderos producían hasta julio 750 mil litros de leche diarios, pero ahora apenas alcanzan la mitad. La elaboración de quesos también ha disminuido, pasando de 50 mil a 30 mil unidades por día. Al menos 850 hectáreas de pastizales se han secado. La falta de alimento ya ha causado la muerte de cinco cabezas de ganado. Las bajas temperaturas, entre 3 y 5 grados, representan otro desafío para la principal zona ganadera de Azuay, la parroquia Tarqui, al sur de Cuenca. Gran parte de sus 150 mil hectáreas de pastizales se han congelado y secado. Los 1,200 ganaderos... ...falta de alimento. Según el Ministerio de Agricultura, en el país hay 16 mil 642 cabezas de ganado afectadas por la sequía y la producción de leche cayó a la mitad. En nuestra tercera y última entrega sobre el polémico manejo de las estadísticas de homicidios y muertes de intención no determinada durante el periodo correísta, el INEC aclara que ejecuta la revisión de las cifras con ayuda de las Naciones Unidas. Hernán Higuera con la noticia. El Instituto Nacional de Estadísticas de Homicidios, en una carta de respuestas a requerimientos de Televistazo, esa institución dice que la fuente oficial de los homicidios intencionales no es el INEX, sino el Ministerio del Interior, que allí se almacenan en una base de datos esos registros que se basan en actas de levantamiento de cadáveres, certificados legistas e informes policiales. Cada muerte violenta es revisada por una comisión especial de estadística llamada Comisión de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, y son esos los datos que publica el INEC. Sobre las 7379 muertes de intención no determinada, que según Tomás y quedaron sin esclarecer, el INEC dice que sus técnicos clasifican las defunciones basándose en una metodología de estadística internacional, avalada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y que una muerte violenta de intención no determinada se clasifica así cuando no hay información suficiente para que un médico legista la pueda determinar. Sobre las 30 mil personas muertas que fueron registradas en la categoría Resto de Causas, en el periodo de análisis 2007-2018, el INEC dice que no corresponden a muertes violentas, sino a defunciones por enfermedades que no figuran en la lista de referencia de la estadística internacional. Para la auditoría de cifras solicitadas por el Ejecutivo, el INEC informa que ha gestionado el apoyo de Naciones Unidas para verificar si los datos que son materia de la polémica abierta por Arduino Tomasi cumplen o no los estándares internacionales. Y debido a los incendios, la calidad del aire en la capital es insalubre. ¿Cuáles son las recomendaciones y qué segmento de la población es el más afectado? Ya le contamos. La Secretaría del Ambiente de Quito alertó que la calidad del aire es insalubre en los sectores cercanos a los incendios. Las partículas contaminantes están en casi toda la ciudad. Adriana Bermeo tiene un informe. El aire de Quito no es saludable. Los incendios que empezaron en la mañana del martes asemellan la salud porque la contaminación es elevada. El viento desplazó humo, cenizas y partículas daninas para el sistema respiratorio desde Huápulo hasta la Villaflora en el sur, el centro histórico y Cotocoyao en el norte. Durante la mañana de este miércoles cubrieron la ciudad de oriente a occidente y permanecerán en el ambiente hasta dos días después de que se apaguen los incendios. Por eso los expertos sugieren usar mascarilla. Son partículas que tienen un comportamiento de gas. Son muy pequeñitas. Estas partículas pueden ingresar a todo el sistema respiratorio, a los alveolos pulmonares porque son tan pequeñitas. Entonces producen irritación y producen inflamación. No solamente el sistema respiratorio sino también el sistema cardíaco y varios otros sistemas del cuerpo humano. No obstante la recomendación principal es no salir de casa, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. En la casa mantener puertas y ventanas cerradas y limitar el uso del vehículo porque el smog que producen los autos al combinarse con las partículas contaminantes de los incendios empeora la calidad del aire. Seis personas han necesitado atención médica como consecuencia de los incendios. Dos por quemaduras en segundo grado que fueron ingresadas a los hospitales Baca Ortiz y Carlos Andrade Marín. Y cuatro personas más fueron tratadas por síntomas de asfixia, pero no necesitaron hospitalización. Y desde el aire se puede evidenciar la magnitud del desastre que van dejando los incendios en Quito. La emergencia aún no termina debido a la presencia de varios puntos de calor que amenazan con reactivar las llamas. Hernán Higuera con un sobrevuelo muestra cómo luce hoy la capital. Desolador. Con ese panorama y lleno de humo amaneció Quito 24 horas después de iniciados los incendios. La capital huele a quemado. Una extensa nube de humo emana en el Cerro Auqui. En Guápulo, en el Parque Metropolitano, La González Suárez y Bellavista. En el Cerro Auqui se ven siete focos de calor que van ganando metros con los vientos y el calor. Los bomberos trabajan en tierra y desde el aire. Cuatro helicópteros que desafían al humo y al espacio irregular para ejecutar descargas y lograr el enfriamiento del terreno. Como se ve, el cerro aún tiene zona boscosa que no ha sido alcanzada por el fuego y es lo que se está cuidando. Al pie del Cerro Auqui está Guápulo. Un cálculo preliminar dice que unas 120 hectáreas se habrían quemado ayer. El fuego arrasó con todo y estuvo muy cerca de entrar a zonas residenciales y hasta la patrimonial iglesia de Guápulo. Hacia el suroriente está el sitio conocido como las Cloacas de Guápulo, donde se activaron dos puntos de calor que se combaten desde tierra porque esta mañana se prendieron nuevamente. Hacia arriba de Guápulo, el parque metropolitano de Quito. Una parte quedó reducida a cenizas y aún está humeante. Preocupa porque también tiene una gran extensión de bosque por delante. Los barrios Bellavista y Bolaños que han respirado humo durante 24 horas recién hoy pudieron ver la magnitud del desastre que les dejó el incendio que llegó a quemar viviendas. Se ve ahí que la emergencia aún no ha terminado. La zona de la González Suárez no luce diferente. Allí también se hacen descargas aéreas. Es otra de las zonas habitadas que padecieron horas de pánico y que con el día pudieron observar la magnitud del desastre que les rodeó. Los destrozos ambientales y materiales son incuantificables aún. Lo que se aprecia por ahora son cenizas para unas 100 familias destrozos materiales. Tragedia. ¿Cómo apoyar a las familias y animales afectados por los incendios forestales en Quito? Bueno, les contamos que se han habilitado tres centros de acopio en el Parque Bicentenario y el Edificio de las Cámaras. Ambos sitios están ubicados en la Avenida Amazonas. Además, en el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, ubicado en la Avenida 12 de Octubre. Pero, ¿qué puede donar? También, ¿qué puede donar? Botellones de agua, mascarillas, guantes industriales, visores, colirios. También, bebidas hidratantes, alimentos no perecibles, balanceado para perros y gatos, avena y hieno para caballos. Además, comida húmeda para animales, frazadas, productos de higiene, suero fisiológico, kits de primeros auxilios. Recuerde que cada donación cuenta en estos momentos críticos para la capital. Y Guayaquil soportó ocho incendios forestales de manera simultánea ayer martes en diferentes sectores. Los bomberos lograron controlar las emergencias durante la noche y señalaron que en algunos casos el fuego se origina por quema de basura y otras actividades con fines agrícolas que salen de control. Diego Cuenca lo explica. Cien bomberos se desplegaron el martes hacia el norte y sur de Guayaquil para apagar incendios forestales que en total consumieron 60 hectáreas de vegetación. El día de ayer registramos un promedio de ocho incendios forestales. Las emergencias de mayor magnitud ocurrieron en el kilómetro 32, 36 y 38 en la vía Guayaquil-Salinas, también conocida como vía a la costa. Esa zona tiene bosques secos y en medio de ellos dos hectáreas de plantaciones de mango que fueron afectadas y a la vez se perdieron parte del hábitat de diferentes especies de aves que huyeron del fuego y el intenso humo. Según la empresa pública de seguridad del municipio, en las zonas donde ocurrieron los siniestros no hay cámaras para determinar si fueron provocados. Pero el cuerpo de bomberos de Guayaquil ha detectado que gran parte de los incendios ocurren porque ciudadanos queman basura o tierras agrícolas con la intención de preparar el suelo para nuevos cultivos. Otro de los incendios forestales reportados la tarde de ayer ocurrió junto a la urbanización Beata Mercedes Molina. En el kilómetro 16 y medio de la vía Adaule, llegaron siete unidades de combate para humedecer las áreas cercanas a las viviendas y prevenir la propagación de las llamas. Los uniformados atendieron las emergencias usando drones para identificar los puntos calientes y decidir a dónde mover a los bomberos, quienes laboraron por más de seis horas hasta que finalmente controlaron el fuego a las siete de la noche. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que Rusia buscará atacar plantas nucleares para desconectarlas de la red de energía con un enorme riesgo de desastre atómico. Ante la Asamblea General de Naciones Unidas, destacó la urgencia de dar seguridad a las centrales y se alista para presentar al gobierno de Estados Unidos el llamado Plan de la Victoria para vencer a las tropas de Vladimir Putin. Ucrania sigue bajo fuego. La ciudad de Kharkov, en el noreste, recibió un ataque con misiles que destruyó parte de un edificio residencial y dejó al menos tres muertos y 28 heridos. Autoridades locales reportaron que había gente bajo los escombros. Mientras que en el campo de batalla en la región de Donetsk, las tropas de Kiev intentan defender la ciudad de Bugledar, que está a punto de caer bajo control de Rusia. Pero las preocupaciones del presidente ucraniano están también en la seguridad nuclear, la planta de Saporilla, por ejemplo. Y ante Naciones Unidas, recordó cómo en marzo de 2022, tanques rusos dispararon hacia los edificios de la central. Fue uno de los momentos más horribles de la guerra, dijo Zelensky, un riesgo que todavía está vigente. Recientemente recibí otro informe alarmante de nuestra inteligencia. Ahora Putin parece estar planeando ataques contra nuestras centrales nucleares para desconectarlas de la red eléctrica. ¿Pero qué amenaza realmente esto? Cualquier ataque con misiles o drones podría provocar un desastre nuclear. Y un día así nunca debe llegar, manifestó. Y que por eso, en la fórmula de paz que ha presentado, el primer punto es sobre la seguridad nuclear. Zelensky se alista para entregarle al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el detalle de su llamado plan de la victoria. Un documento para reforzar las posiciones ucranianas, tanto en lo militar como en lo diplomático. Y buscar además que Ucrania sea incorporada formalmente a la Alianza Militar Atlántica, OTAN. Zelensky ha cuestionado también los que dijo son intentos de China y de Brasil por presentar un plan de paz alternativo. Y congregar apoyos en Europa y en África. En una gestión que según Zelensky solo servirá para darle más tiempo y espacio político a Vladimir Putin para continuar la guerra contra Ucrania. La réplica de un barco español del siglo XVII llegó a Londres, Reino Unido. El galeón Andalucía navegó por el río Támesis y cruzó el célebre Tower Bridge para entrar a la capital británica. Se trata de un navío histórico que ha recorrido el mundo como un museo flotante. Miles de personas en Reino Unido podrán visitarlo hasta el 6 de octubre. Según el INAMI, esta tarde en la sierra habrá temperaturas entre 19 y 25 grados centígrados. 12 es del índice de radiación ultravioleta, lo que se considera extremadamente alto. El cielo estará parcialmente nublado. Mientras que en la costa, las temperaturas de la tarde estarán entre los 23 y 31 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta es 8, considerado muy alto. Por su parte, el cielo estará parcialmente nublado. Los forestales continúan arrasando con vegetación en Loja, Cuenca y La Tacunga. En este último hay 110 hectáreas de bosque de pino envueltas por las llamas. Patricio Viera con la noticia. El incendio comenzó la tarde del martes en los páramos del Cerro Pansache, 80 kilómetros al oriente de La Tacunga, en Cotopaxi. En pocas horas, las llamas se propagaron por la vegetación seca de la zona, con alturas de hasta 10 metros, alcanzando un bosque de pinos y pajonales, creando enormes columnas de humo que cubren las montañas. Bajo un sol abrasador, 40 bomberos trabajan desde las 6 de la mañana de este miércoles con matafuegos y una autobomba luchando por contenerlo. Hasta ahora, el incendio ha consumido 110 hectáreas de vegetación y continúa expandiéndose a un ritmo alarmante, impulsado por vientos de 50 kilómetros por hora. Luego de tres días de arduo trabajo, 35 bomberos junto a 200 comuneros lograron liquidar el incendio forestal en los cerros Yanzaga y Cucharillas, en Vilcabamba, Loja. Dos brigadistas resultaron heridos con quemaduras de primer grado en el abdomen y las manos. Según el cuerpo de bomberos, el fuego arrasó con 2.000 hectáreas de vegetación. Las llamas también dañaron la tubería que abastece de agua potable a siete sectores aledaños, dejando a 500 familias sin el servicio. En el sur de Cuenca, un incendio forestal causó alarma en la parroquia San Joaquín cuando el fuego llegó a pocos metros de la zona residencial. La Guardia Ciudadana logró controlarlo a tiempo. Mientras tanto, en el sector Los Cerezos, al noroccidente de la ciudad, cámaras de seguridad captaron a una mujer iniciando un incendio en un terreno baldío. El video muestra cómo desciende de un vehículo, busca objetos en su interior y los lleva hasta el lugar. Luego, se le ve acercarse a una de las esquinas del terreno con objetos en las manos y en ese momento, prende fuego. El municipio identificó la placa del vehículo en el que viajaba la mujer, logrando ubicarla. Esta mañana, el caso fue denunciado ante la Fiscalía. Dos obras de teatro se estrenarán en Quito. Además, en San Borondón, 20 músicos alistan un concierto en homenaje a dos grandes artistas franceses. Estefania Arias con la Agenda Cultural. Con una poética profunda y mucho humor, esta obra interroga sobre si podemos elegir y decidir sobre nuestro propio tiempo. Teatro Puentes Invisibles presenta Solicitud de Vuelo en el Auditorio del Centro Cultural Puse en Quito, dirigido por Víctor Stiebelman. La función gratuita será este jueves 26 a las 18 horas 30. Jazz, vals y folk. Con estos géneros se rendirá tributo a dos grandes de la música francesa, Edith Piaf y Charles Aznavour. El concierto será interpretado por los hermanos María de Lourdes y Edberto García, acompañados en el escenario por 20 músicos y dirigidos por el maestro Alejandro Cañote. El show será en el aula magna de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en San Borondón, el viernes 27 a las 19 horas 30. Tienes que pensar en que los animalitos y el sufrimiento... Psicólogo de formación y neurótico de crianza, este personaje contará sus enredos en su intento de navegar en estos tiempos modernos. Trastornado es la obra que llegará al Teatro Casa Toledo en Quito, un stand-up comedy protagonizado por Favo Ojeda. La función será este miércoles 25 a las 8 y media de la noche.